¡Suscríbete! 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 De reclutas variocolor Hemos tenido Shinies oscuros A Bulbasaur, por ende Ibisaur, Benasaur, a Charmander, por ende Charmeleon, Charizard y a Squirtle Por ende, Warthorter y Blastoise De canto, el siguiente en repetirse Fue Ekans Y Arbuk, evidentemente, pero Ekans fue con Jesse y James, nunca lo dieron Los líderes, esto es importante Apuntarlo porque igual luego Falta en cuanto a Shinies Si repiten estos oscuros Y es por este motivo Hemos tenido a Nidoran, tanto macho Como la hembra, que además está Actualmente, junto con sus evoluciones Vario color, hemos tenido A Venonat, por ende a Venomoth Hemos tenido a Meowth, que fue De los primeros, en la primera ronda de ser oscuros Shinies, junto con Persian Evidentemente, hemos tenido a Growly Arcanine, a Poliwag Con sus evoluciones, Poliwag y Politoed En Jotoc, ahora después veremos Hemos tenido a Machop Machop, Machamp también Hemos tenido Y tenemos a Magnamite Por ende a Magneton y a Magnezone Hemos tenido a Grimer Oscuro, variocolor También hemos podido conseguir, por ende, a Mook A Drothy, también a Hypno A Ezecute Ezecute fue el único Que durante un periodo muy breve de tiempo Durante dos semanas Lo dieron los reclutas Oscuro y podía salir variocolor También, por evolución Se podía conseguir a Executor Y ahora veremos que Executor de Alola También lo pudimos conseguir Durante un evento De Mission Day Que tuvimos Executor de Alola Oscuro y Shiny Pero fue por un breve periodo de tiempo Que se podía evolucionar Actualmente, Executor Normal o el Oscuro Cualquiera No puede evolucionar a Dalola Hemos tenido a Cubone Donde se repitió lo mismo Tuvimos un día especial Con Cubone Que evolucionaba A Maroward de Alola Y si teníamos un Cubone Oscuro Y Shiny Podríamos conseguir a Maroward Oscuro y Shiny A Maroward también lo hemos tenido Oscuro y Shiny Cofin Igual Como Becans Lo dieron Jesse y James Importante De canto Que más hemos tenido A Scyther Que si no me equivoco También fue de Jesse y James ¿Vale? Hemos tenido a Pinsir Con Oscuro y Shiny Hemos tenido a Lapras Oscuro y Shiny A Omanite Que también fue de los primeros Por ende Omanstar A Aerodacti Y aquí terminaríamos Con los primeros de canto En cuanto a Lola Los únicos que hemos tenido Por el motivo que he comentado Anteriormente Han sido Executor Oscuro Shiny Cuando se pudo evolucionar Por un breve periodo de tiempo A SQ Y a Maroward de Alola Oscuro Shiny Cuando se pudo evolucionar De Cubone de canto A Maroward de Alola Eso fue O han sido eventos especiales Ahora estos Pokémon No se podrían conseguir Y son bastante exclusivos En cuanto a Yoto Hemos tenido Oscuros y Valiocolor Un poquitos ¿Vale? Por aquí podéis ver Que empezamos El primero sería Pineco Por eso también A Gligar También lo hemos tenido Seño Oscuro A Sneasel Teddy Ursa Junto con Ursharin Scythor Que era la evolución Como he comentado Anteriormente De Scythor Igual que Politoid También aparece por ahí Porque era la evolución De Poliwag ¿Vale? Y si aparecía él Pues se podía evolucionar A esos Oscuros Shinies Standler Estuvo Oscuro Y Shiny Pasaríamos ya a Hoenn Donde la lista Incluso mengua Con respecto a Oscuros Activados en general Pero Hemos tenido a Sidup Que lo ha dado Los líderes Incluido Nathalie Shiftry Por evolución también Tuvimos también Y creo que de manera También repetida Como alguno que otro A Mowel Oscuro Shiny Junto a Scythor Más Oscuro Shiny De Hoenn Pues estoy mirando Lista Absol Que también fue De los primeritos Oscuro Vario color A Beibum Por ende las evoluciones Sheldon Silent A Beldum Que de hecho está actualmente Con Meta Y Metagross Ya pasaríamos a Sino En Sino Oscuros Vario color He hecho un vistazo Bueno Weavill Por Snythel O Magnezon Por Manamite Agliscor Por Gligar Pero como tal Fijaros No hemos tenido más Vario color Y Shines Curioso En Unova ¿Cuáles hemos tenido Oscuros Y Vale color Como veis Faltan muchísimos Oscuros Por activar Hay muchos Algunos son bastante recientes Como ese Yoltis Que tenemos por ahí Golet Creo que fue de octubre No hay ningún Oscuro Shiny De Unova O de Celia En Kalos ¿Qué ocurre en Kalos? Que no tenemos Ni siquiera Algún Oscuro Activado En Alola Bueno He comentado las formas Que hemos tenido de Alola Con Executor Y Maluga Pero propios de Alola ¿Vale? Que hayan estado oscuros Vario color Vemos que Tampoco Al igual que de Galar Que evidentemente No tenemos todavía Nada De Hisui Si habría que hacer Una pequeña reseña A Ursa Luna Como estuvo Teddy Ursa Vario color Lo podemos conseguir ¿Vale? Por este método Entonces Esto nos lleva a pensar Dos cosas Podría ser Que activaran A esos Pokémon Que han salido De líderes Shiny oscuros O también podrían Activarlos Por generación Porque vemos que Kanto tiene muchos Shiny En oscuro Yoto vemos Que también Vamos a obviar Las formas de Alola Juin ya tiene Pero unos cuantos menos Y prácticamente Nos vamos a Sino Donde solamente Tenemos las evoluciones Y ningún Pokémon Propio Forma inicial Saliendo Shiny O sea que también Podrían activar Por generaciones Los Shinies Oscuros Pero hay una cosa Que tienes que tener Muy en cuenta Y que es muy Muy importante Esos son los Pokémon Que hemos tenido Oscuros Shinies Oficialmente Pero Extraoficialmente Ha habido Tres Pokémon Oscuros más Que por error Y por un muy breve Periodo de tiempo Han estado activados Oscuros Y Shinies Muy poca gente Los tiene Y son muy exclusivos Estoy hablando De tres Pokémon Swinup Oscuro Vale o color Scrupy Oscuro Vale o color Y Snabull Oscuro Vale o color Estos tres Pokémon Los activaron Nada Casi Casi no llegaron A la hora Muy poca gente Los tiene Y oficialmente No han estado Oscuros Shinies Pero si que han estado Hay gente que los tiene Pero fue por error Entonces El que los tiene Tiene un tesoro Y hay que tener en cuenta Que aunque por un breve Pero de tiempo Y de manera no oficial Sigue en estados Shinies Oscuros Entonces Obviando a estos tres Swinup Scrupy Y Snabull Que fueron por error Y obviando A Executor A Lola Y Maruakalola Que fueron por un evento Y ahora son imposibles De conseguir Tenemos un total De 34 Pokémon Oscuros Shinies Que han estado disponibles Y podrían volver A estar disponibles Sin estrenar ninguno En reclutas En Pokémon GO Los 34 Recordemos que solamente Están disponibles Esas primeras formas Evolutivas Serían Absol Aerodactyl Beigun Belgun Carbaña Cubond Drouzi Eccans Execute Gligal Grimmer Growlic Finn Labras Manda Mank Magu Macho Mía Ovni Duran Hembra Nidoran Macho Omana Pineco Pinsir Poliwars Sizer Sid Sizzle Stan Tediusa Veronat Sibelate Bulbasaur Squirter Y Charmander Más sus evoluciones Pero las que podrían salir Shinies Eran estas ¿Cuáles tenéis? ¿Cuáles os faltan? ¿Conseguisteis esos dos Exclusivos De Alola Marowak Executor? ¿Conseguisteis por un casual A Swinav Scrupy Snabull Que son los tres Extraoficiales? ¿Cómo podéis comprobar La página es bastante útil Para ver aquellos oscuros Que han estado oscuros Azul ¿Cuáles son los que hay Actualmente en esta temporada? Para eso siempre os traigo yo Un vídeo Cuando hay evento De Tingu Rocket Al día siguiente Aproximadamente Y os digo Pues de todos los oscuros Que han activado A lo largo De Pokémon GO Estos son los que Hay actualmente Que reclutas lo dan Los tipos que son Etcétera Pero la lista se va muy bien Para ver los que ha habido En general Para consultar Los Shinies Y para diferenciar Un poco también Pues fijaros Esas generaciones Como han tirado mucho De canto Han salido por Yoto Van un poco Pues como hemos podido ver Por canto Yoto Joen Si no Etcétera Si se activaran Los Shinies Que hemos tenido Hasta ahora Saliendo de reclutas Que antes eran De líderes Ahí tenéis La lista completa Así que bueno A mí me ha servido Un poco La verdad es que me ha resultado Interesante Y quería compartirlo Con vosotros También como digo Para ver Que oscuros Shinies Me faltan Pues ahí tenéis Todos los que ha habido Sobre que más de unos Faltan porque es complicado Tenerlos todos Pero bueno A ver este sábado ¿Cuáles llevan los líderes? Aunque esto ya Pierde un poco de relevancia Porque los propios Reclutas sacarán Oscuros Shinies Y cuáles son esos Oscuros Shinies Que sacan los reclutas A ver si coinciden O hay nuevos Todo esto Lo traeré cuando comience El evento Así que estar muy pendientes Y yo con esto De momento Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Paranoia Gamer Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.